Bueno señores, seguimos y seguimos de inmediato, ay ay ay, pero cuantas cosas, cuantas cosas hemos visto y hablado en esta jornada que está por aquí, ay ay ay, ay ay ay, señores, las lluvias que se están registrando en gran parte del territorio nacional han hecho de la suya, han hecho daños cuantiosos a casa de familia, a coeductos, a caminos vecinales, fuentes, han hecho un desastre la lluvia. Bueno, miren, ya van 6.405 personas que han sido movilizadas en su casa por peligro a los torrenciales aguaceros. El centro de operaciones de emergencia dijo que debido a la lluvia ocasionada por la activa onda tropical que se encuentra en el país, 17 comunidades se encuentran incomunicadas. Y también por esa misma lluvia, 1.281 viviendas han sido afectadas, otras 1.276 han sido parcialmente afectadas. Además, 5.405 viviendas han sido totalmente destruidas, 6.405 personas han sido movilizadas temporalmente, 3 carreteras afectadas, un puente y 24 acueductos. De igual forma, el COE mantiene en alerta 24 provincias en todo el país. En la provincia que están en alerta verde son Santiago, Azo, España, San Pedro de Macorís, Perdenales, Alto Mayor, Samaná, El Seibo, Hermanas, Mirabal, San Juan, La Romana y Puerto Plata. Mientras que están en alerta amarilla, el gran Santo Domingo, Barahonda, La Altagracia, La Vega, San Cristóbal, Perrabia, San José de Ocoa, Monte Plata, Monseñor Noel, Duarte, en especial el Bajo Yuna, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez. Que son las que están en alerta. Ahí usted puede ver algunas de las fotos que nos llegan desde el Centro de Operaciones de Emergencia con 24 comunidades en alerta, 24 provincias. Señores, hay que prestarle atención a esto de la lluvia y las autoridades están llamando a que la gente tenga en cuenta los informes que le están llegando desde las autoridades para que puedan ver cuáles son las comunidades que están en alerta y cuáles son las que podrían, pues, tener más dificultades. ¿Para qué? Para que usted tome la debida precaución. Para que tome la debida precaución. Es para eso, no es para que usted esté relajando, porque es el problema número uno, que aquí cuando se emite una alerta, cuando se emite una alerta, la gente no entiende. No entiende que hay alertas que tienen que estar pendientes a lo que está pasando. Y después que el río baja, entonces comienzan a lamentarse. Seguimos con más del contenido de este espacio en política. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!